bien saludos vamos a sortear los dos libros los andamios de la inteligencia artificial de alberto bañón sólo ha habido cuatro acertantes de este concurso peón de rey 167 los tenemos ahí y vamos a generar un número entre el 1 al 4 para ver quién será el primero de los cuatro que se lleva el libro tenemos ya el generador listo generamos y sale el número 4 por tanto santiago de toledo te vas a llevar uno de los libros el otro va a ser generamos de nuevo el 2 claudio de guipúzcoa pues bueno enhorabuena también a álvaro de coruña y jesús de granoyers que les daremos un premio de consolación este ha sido el concurso de peón de rey 167 enhorabuena